Carta a la Iglesia de América Latina y el Caribe acerca del acompañamiento integral de uno de los grupos humanos más vulnerables. La dependencia del alcohol, sustancias impactivas y otras formas de adicción, pornografía, de las tecnologías, etc., son fuentes de innumerables padecimientos en nuestros pueblos. Se trata de un problema que nos afecta indistintamente, con independencia de la diversidad de geografías y contextos sociales, culturales, religiosos o etarios. A pesar de las diferencias, descubrimos elementos comunes en la configuración del problema en nuestros pueblos. Y acompañados por el CELAM, queremos organizarnos como red, compartir experiencias, el entusiasmo y las dificultades. El Papa Francisco salienta que hay muchos jóvenes que por constrangimiento o por falta de alternativas vivem cometiendo crimes y violencias. Crianzas y soldados, gangues armadas y criminosos, tráfico de drogas, terrorismo, etc. Esta violencia abrevia a vida de muchos jóvenes. Los abusos y los vícios, bien como la violencia y los comportamientos negativos, son algunos de los motivos que llevan muchos jóvenes a la prisión, con especial impacto en algunos grupos étnicos y sociales. Es necesario restaurar la dignidad de todos los hijos y hijos de Dios, promoviendo un desarrollo humano y integral. Desde nuestra mirada cristiana, los problemas de adicción son en primer lugar problemas humanos que afectan a personas, familia, sociedad, la humanidad toda. Dada la complejidad del problema, la respuesta debe ser integral, siempre mirando en primer lugar a la persona humana, en su contexto, en sus derechos y deberes, con sus heridas, sus dificultades, vínculo, etc. Empezando por los más pobres. Si bien los estados deben responder a esta problemática desarrollando políticas públicas, creemos que la iglesia está llamada a dar respuesta a este padecimiento de una manera acorde a su propia misión. Pero los problemas de las adicciones parecen siempre muy complejos y tal vez por eso la tendencia de nuestras instituciones y comunidades cristianas sea derivarlos. Sin embargo, en este tiempo resuena especialmente la palabra del Señor en la parábola del buen samaritano donde como al doctor de la ley nos dice Ve y haz tú lo mismo Lucas 10.37 Invitándonos de una manera particular a hacernos cargo Todas las personas merecen una oportunidad ¿Qué puede hacer la iglesia en esta realidad? Primeramente, cuidar la vida a través de la prevención en colegios, clubes, fortaleciendo a la familia, ayudando a los jóvenes a desarrollar un proyecto de vida que los aleje del vacío existencial a incluirse en el mundo del trabajo y en particular abrazando la vida herida de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes más vulnerables dignificando la vida de punta a punta teniendo en cuenta la compleja situación de la mujer a la vez se puede ofrecer formación cuidar a los que cuidan acompañar espiritual y pastoralmente a los equipos A veces meternos en este tema nos da miedo por desconocimiento, por ignorancia pero incluso allí resuena la voz del Señor que nos propone una vez más navegar mar adentro y echa en las redes invitándonos a dejar de lado nuestras inseguridades para adentrarnos en la aventura de tocar la carne sufriente de Cristo en nuestras hermanas y hermanos aquellos que son los más rotos aquellos que sufren directa o indirectamente a causa de las adicciones estamos convencidos y convencidas de que en el amor a estos nuevos crucificados de hoy la iglesia encuentra una nueva fecundidad sin embargo algunas diócesis, vicarías, parroquias congregaciones religiosas permanecen indiferentes se sigan resistiendo a esta invitación tenemos que ir a buscar a los excluidos sería muy conveniente que obispos, sacerdotes y quienes tienen responsabilidad en la conducción pastoral promovieran la creación y o continuidad de la pastoral de adicciones dando paso a una iglesia comprometida en esta problemática con mayor participación de los laicos en la toma de decisiones creemos que en esta realidad como en otras es mucho más importante iniciar procesos que conquistar espacios necesitamos empezar a hablar del tema a cuidar el lenguaje a reunirnos a escuchar otras experiencias a aprender y dar respuestas pequeñas tal vez tan pequeñas como un grano de mostaza que la Virgen de Guadalupe patrona de América siga engendrando en nuestra iglesia el rostro misericordioso de su hijo pastoral latinoamericana de acompañamiento y previsión de las adicciones plapa selam en el día de la exaltación de la Santa Cruz 14 de septiembre del 2023 que se pusiera en la iglesia ofensos modos para la2017 Gracias por ver el video.